Los de la tercera son cuatro los ejemplares 1.400 metros a recorrer Ya todos dentro del partidor favorito en la banca de primera, número uno, el gran Jeremy Pagando 40 pesos como mínimo, también paga 40 el 5, 10 pesos Nos vamos con el tercer evento de la tarde En cualquier momento comienza la acción Cuatro ejemplares en este tercer evento Se ven mejor, ahora suena el timbre Y en acción a los competidores, no regaló mucha distancia hoy Doña Juana Soto En la primera parte de la carrera Tempesos encabece el pelotón Seguido afuera por Estela Mar, la tercera posición le están luchando Doña Juana Soto Y adentro el gran Jeremy, van al poste de los 1.100 metros Tempesos al frente guiando el pelotón por tres cuerpos y medio Estela Mar corre en el segundo lugar a cuatro cuerpos y medio En el tercero está Doña Juana Soto El gran Jeremy, faltan ahora 800 metros para el final y Tempesos al frente por cuatro cuerpos Estela Mar sigue en el segundo lugar a tres cuerpos y medio en el tercero Doña Juana Soto a cabeza en el cuarto, comienza el avance del gran Jeremy Faltando 600 metros para el final, Tempesos le sigue enseñando el camino a sus contrincantes por cinco cuerpos El gran Jeremy pasa al segundo lugar y viene en busca de la victoria En el tercero está Estela Mar entrando a la recta de las decisiones Tempesos al frente por dos cuerpos el gran Jeremy Adentro ataca en la segunda posición Faltando ahora 200 metros para el final Tempesos domina por cuerpo y medio Busca afuera el gran Jeremy con el paso superior El gran Jeremy pasa al frente y se despega por dos cuerpos Tempesos para el segundo el gran Jeremy Con el bravo Smerlin justo gana la tercera por tres cuerpos Segundo Tempesos, tercero para Estela Mar Cerrando el grupo Doña Juana Soto Victoria para el gran Jeremy La victoria en la tercera en 1400 metros para el uno el gran Jeremy Hoy con la monta de Smerlin justo Triunfa ahí pasando en los últimos 125, 100 metros Al puntero Tempesos que tiene que conformarse con la segunda posición Al final tres en cinco Con pago de 32 como mínimo Para el abonado del Don Granel lleva alegría a este establo Los hermanos Ruiz, José Horacio, Federico Con su victoria Uno cinco, dos, tres El orden de los cuatro que participaron en la carrera Como dice José Luis Con la alegría Para Estela Mar de un tercero Y Doña Juana Soto De una cuarta posición Porque Los que ocuparon las primeras dos posiciones El orden de los cuatro que participaron en la carrera